Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buen día, es un gusto que me acompañe este martes en una emisión más de Antorcha TV. Ocho mil antorchizas pedirán mañana en los finos a Párez Casano y Salvo, don Manuel Serrano Vallejo, padre de la alcaldesa de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, quien lleva más de 184 días desaparecido. Mañana le tendremos los detalles. Por otra parte, en Baja California, el antorchismo retiró su plantón luego de lograr acuerdos con el gobierno estatal. Veamos la información. Después de dos meses de estar plantados frente al centro de gobierno en Tijuana, integrantes del movimiento antorchista bajacaliforniano levantaron su campamento luego de que fuera entregada una minuta de acuerdos por parte del subsecretario de gobierno en Tijuana, Teodoro Barraza, al comité estatal de la agrupación que encabeza Ignacio Acosta Montes, quien recordó a sus compañeros que la lucha sostenida no empezó con la instalación del plantón, pues ya antes el antorchismo había agotado negociaciones, horas de antesala, respuestas negativas y maniobras dilatorias las cuales desembocaron en el plantón. Y por eso, decía yo, nuestra lucha no empezó el 10 de febrero cuando se instala el plantón. Nosotros hicimos antes muchos trámites, muchas gestiones, vinieron comisiones en repetidas ocasiones, gobernantes, a gente tan insensible que se necesita que vengan por miles para que nos atiendan, que se necesita que dure uno días y noches enteras, a veces durante meses, soportando frío, calor, lluvia, viento, todo lo que ha pasado en estos dos meses, para que nos atiendan. La elección nos demuestra que es necesario, que es indispensable estar organizados. Asimismo, el líder social expresó que fue gracias a la lucha y el apoyo fraterno del antorchismo nacional que se firmó una minuta de acuerdos en la que se pactó el pago a profesores, revisión del perfil académico para su nivelación y posterior contratación y entrega de un edificio escolar a la secundaria 214. Asimismo, la revisión de problemas sociales de agua potable, electrificación, drenaje y muchos otros apoyos para las colonias populares, agregando que de no verse resultados tangibles, el regreso del plantón será algo inevitable. Lleramos un rápido recorrido por el país con información más relevante. El país en corto. Una marcha de 5.000 personas se realizó este lunes en Ciudad Hidalgo en protesta por la represión que ejerció la presidencia municipal encabezada por Salvador Peña Ramírez contra la agrupación local del movimiento antorchista y en demanda también de la ampliación de rutas de transportes. Antorchizas de la entidad denuncian al gobierno de Egirio Torre Cantú por falta de servicios. Aseguran que a pesar de solicitar la regularización de más de 20 colonias, mil acciones de vivienda, el mandatario estatal no cumple con la totalidad de las demandas. Dioscor Gómez Vázquez, dirigente del antorchismo en Mexicali, anunció que el próximo miércoles 9 de abril realizarán una marcha del centro cívico hasta las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, tras reiteradas negativas por parte de la dependencia, para destinar recursos en la zona urbana y rural de Mexicali a cientos de familias humildes. Una comisión de antorchistas del municipio de Matamoros se reunieron con el secretario del ayuntamiento, Miguel Ángel Gómez Rivera, para revisar los acuerdos respecto a las obras y servicios que se realizarán en este año, lo cual sirve para mejoras de sus colonias en alumbrado público, agua potable y drenaje. El Movimiento Antorchista Nacional invita a la magna celebración por su 40 aniversario este domingo 13 de abril en el Estadio Francisco Villa, junto al Venustiano Carranza a las 9 de la mañana en Morelia. Esto ha sido todo por hoy, es un gusto que me haya acompañado y yo lo espero mañana y le deseo que tengan un excelente día.